Ocotal, cabecera departamental de Nueva Segovia, será la sede del prestigioso certamen Taza de la Excelencia 2024. El lanzamiento fue realizado en la Escuela del Café de Ocotal durante el acto de clausura del primer festival regional del café segoviano. Para nosotros es un orgullo que nuevamente el departamento de Nueva Segovia, particularmente Ocotal, haya sido seleccionado para que sea sede de la Taza de la Excelencia. Vamos a hacer todo para que esto sea un éxito también. El gobierno de Nicaragua para la franquicia del certamen internacional Taza de la Excelencia paga una importante suma de dinero para participar, ya que es considerado una de las puertas de entrada para posicionar el café nicaragüense de alta calidad en el mercado internacional. Cuando hablas de Nicaragua, así como lo estamos ahorita haciendo, Nicaragua tuvo el segundo lugar en Latinoamérica con el mejor precio alcanzado en Taza de la Excelencia. Eso no es cualquier cosa. Superado solamente por Guatemala es el tema de posicionamiento, de que nuestro café a nivel internacional está alcanzando niveles altos. Y la plataforma de Taza de la Excelencia es una puerta de entrada. El certamen Taza de la Excelencia 2024 inicia con el lanzamiento y continúa con la selección del jurado nacional en febrero próximo, la recepción de las muestras en abril, la etapa de jurado nacional del 3 al 7 de junio, la etapa de jurado internacional del 10 al 14 de junio y la premiación el 14 de junio del próximo año. Tiene una oportunidad de participar desde el pequeño, desde el más pequeño hasta el más grande productor. Ahí lo que compite es la calidad de nuestro café. No cuesta un centavo cada productor. Certamen muy estricto. En Ocotal, Nueva Segovia, Alina Lorío. No cuesta un centavo cada productor.